Este es su nombre, vamos a recibir su palabra diciendo pecador sin esperanza Jesucristo te ama a ti Pecador sin esperanza Jesucristo te ama a ti Cuando está a Dios perdido Y Jesús salvó a mí Si Dios ve, si Dios ve Que la sangre de Jesús es de mi car Que Jesús con su sangre Y que al pecador más fin y más piedad La poder al desmayado Por los costes regalará Agua encuentra en el desierto En las noches crucerá Si Dios ve, si Dios ve Que la sangre de Jesús es de mi car Que Jesús con su sangre Limpia al pecador más fin y más piedad Cuando viene en tentaciones Adorado Cristo está Adorado Cristo está Si Dios ve, si Dios ve, si Dios ve Que la sangre de Jesús es de mi car Que Jesús con su sangre Limpia al pecador más fin y más piedad Limpia al pecador más fin y más piedad Limpia al pecador más fin y más piedad Los alucents Nos dará de soя Si Dios ve, si Dios ve Si Dios ve, si Dios ve Si Dios ve, si Dios ve Que la sangre de Jesús es de mi car Vengas a que de Jesús es de mi car con su sangre, limpia el pecador más principal de al, pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti, cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvó de a mí, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es herida, que Jesús con su sangre, limpia el pecador más principal de al, la pobre han desmayado, por los montes regalás, agua y puesta en el desierto, que la sangre de Jesús es herida, que la sangre de Jesús es herida, que Jesús con su sangre, limpia el pecador más principal de al, que la sangre de Jesús es herida, 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 Adore, adore mi hermano, mi hermana Gracias Amén Le damos gracia en esta mañana Señor Por permitirnos estar aquí juntos En lugares celestiales en Cristo Jesús Que tu amor y tu misericordia ha sido grande Te ruego por cada hermano, por cada hermana Que tu has permitido que esta mañana estén aquí juntos Que tu los bendiga grandemente Padre Y una doble porción de tu Espíritu Santo Venga a nuestra vida Señor Mi hermano que no ha tenido algo real, genuino contigo Que esta mañana pueda ser tu bajando Padre Y dándole esa seguridad eterna Esa seguridad que no la puede dar ningún hombre En ninguna iglesia Solamente la das tu Señor Te amamos y te bendecimos Te damos la honra, te damos la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Dios la bendiga a todos esta mañana Vamos a abrir Lucas Lucas capítulo Capítulo 7 Amén Después que hubo terminado todas sus palabras Al pueblo que le oía Entró en Capernaum Y el siervo de un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Cuando el centurión Oyó hablar de Jesús Le envió a unos ancianos De los judíos Rogándole Que viniera O sea Que viniese Y sanase a sus siervos Y ellos vieron Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciéndole Es digno De que le consejas esto Porque Ama A nuestra nación Y nos Edificó Una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando Ya Ya no estaban Lejos de la casa El centurión envió A él A unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues No soy digno De que entre bajo mi techo Por lo que ni aún Me tuve por digno De venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo Será sano También Porque también Yo soy hombre Puesto bajo Autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo A este Ve Y va Y el otro Ve Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Y al oír esto Jesús se maravilló De él Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni a un Israel He hallado Tanta fe Y a regresar A casa Los que habían sido Enviados Hallaron sano Al siervo Que había estado Enferno Señor Te amamos Y te bendecimos Estamos en la expectativa De que tú eres Nuestro gran sanador Y ayer Señor Como nuestra prima Señor Pedía la oración Por esa sobrina Señor Que le encontraron Cáncer en su pierna Tú eres un Dios grande Un Dios real Y verdadero Tú eres un Dios Que no Nos va a dejar Padre Te ruego Que tú Ayudes Y aumente La fe En la familia Padre Si se ha decaído Un poco Sea tu gracia Bajando Tu misericordia Guiándole Ya que ella Es una niña Joven Padre Pero te damos Gracia Porque sabemos Que todos Estamos en tus manos Oramos en fe Esta mañana Padre Que tu gracia Sea bajando Padre También oro Esta mañana Por nuestra Hermana Gigi Padre Que ayer Estuvimos orando Por ella Padre Debido a su operación De sus ojos Tú eres nuestro Gran sanador Padre Señor Te amamos Y te bendecimos Y te la entregamos A ti En tus manos Señor Permite que si ella No está escuchando En esta hora Tu sanidad Haya venido Sobre ella Gracias Padre Oramos también Por nuestra Hermana Lemus Que pudimos ir Una pasadita Con mi hermano Juan Carlos A orar por ella Señor Que está en un estado Como de demencia Señor Tú eres un Dios Grande Un Dios Real Y verdadero Eres un Dios Que todo Está en tus manos Tu gracia Sea bajando Tu misericordia Sea ayudándole El gran sanador Siempre está presente Pero permite Darle gracia A mi hermana A su niña Padre A su hija A su hermana Que están cuidándola Porque sabemos Que tú siempre Nos va a guiar Y nos va a cuidar Te amamos Señor Le pedimos Por nuestra familia Pinto Señor Que ayer se enterró Su esposo Sea tu gracia Bajando a ella Que ella no entendía Señor Porque tú Habías retirado Su esposo Y sabemos Que todos los caminos Están en tus manos Señor Tu gracia Sea bajando Padre Tu misericordia Sea ayudándola También oramos En fe Padre Por la familia Peralta Por nuestro hermano Mario Peralta Señor Que ayer fue enterrado También Señor Tu gracia Sea bajando Trayendo sanidad A la familia Padre Trayéndose El refrigerio Ya que venía Por varios años Enfermo Señor Una enfermedad grave Que cayó en cama Señor Pero tú eres Un Dios real Y verdadero Tú eres un Dios Que siempre Traerá el consuelo Bendice a los hermanos Que fueron a verlo También bendice a los hermanos Que fueron al cementerio Tu gracia Sea con ellos Señor Y estamos creyendo Padre En las promesas De tu palabra Tu palabra Es fiel Y verdadera Señor Te damos las gracias Te damos las gracias Por esos saludos Que mandó El hijo De nuestro hermano Amador García También Padre Que estuvo Allí en el entierro Tu gracia Y misericordia Sea con ellos Señor Y ahora nosotros Nos encomendaremos En tus manos Orando en fe Padre Que tú seas Trayendo una sanidad Completa Sobre mi hermano Clavería Que está en Ovalle Con su esposa También está su hijo Allá Y sus nietos Veraneando Tú eres un Dios Real y verdadero Eres un Dios Que nunca nos ha dejado Padre Señor Y te pido Padre Esta mañana Porque tú El gran sanador Está presente Te pido Por nuestra hermana Catalina Padre Que es una niña Comiere Y ayuda a su familia A creer Que tú eres Nuestro gran sanador Gracias Padre Te amamos Y te bendecimos Y te lo entregamos Todo en tus manos Y oramos Por todos los hermanos Hermanos De los distintos lugares Aquí en el país Que tú eres Conectado esta mañana Que sea Tú con ellos Señor Oramos también Por los hermanos Algunos que están Ahí en Talca Reunidos En esta convención Que tienen Nuestros hermanos Sea ayudando A nuestro hermano David A nuestro hermano Jesús Sea tú con ellos Señor Guiándole Y guardándole Y nosotros Lo encomendaremos A ti en tus manos Creyendo que Tu palabra Es real Y verdadera Tu palabra Nunca ha fallado Somos nosotros Los que fallamos Así que Señor Te pedimos esta mañana Al entrar a tu palabra Que tu Espíritu Santo Nos sea regocijando Te lo entregamos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que Dios En su amor Y en su gracia Dios nos sea Ayudando Hemos tenido Bastante enfermos Estos días Pero Sabemos que Si tenemos enfermos Es porque Dios tiene que Manifestarse Amén Entonces necesitamos Fe Esa fe Que no la puede dar Ningún hombre Esa fe Solamente La da Dios Una familia Unitaria Que son familiares De mi esposa Llegaron una niña Para operarla De su pierna De un dolor De un tumor Y le encontraron Que tenía cáncer Entonces estamos Creyendo Que para él No hay nada imposible Algo Que Dios Puede hacer Lo pido en la oración Nuestro hermano Alejandro Me pido en la oración Por su niñita Catalina Que es una niña Que tiene como 5 años Y esperando Que Dios Sea guiándole Guardándole Que usted también Ha venido enfermo Crea que Dios El gran sanador Y Dios Lo puede sanarlo Solamente Oyendo la palabra Como este centurión Él tuvo fe Mi hermano No necesitaba Que fuera Jesús A su casa Él creía Que si él Mandaba Y decía Se hacía Y usted No tiene necesidad Que nosotros Esta mañana Pongamos las manos Sobre usted Usted tiene que creer Que Dios Lo puede sanarlo Ahora Yo digo Estas palabras Hay Enfermedad De la mente Hay Enfermedad Corporal Y hay Enfermedad Espiritual Amén La enfermedad Corporal Se nota Los huesos Se nota El estómago Pero la enfermedad Espiritual Mi hermano O mental Es una enfermedad Que ni un médico La puede sacarla Pero Dios La puede sacarla Porque Dios Es el gran sanador Hay muchas Muchas vidas En este siglo Que estamos viviendo Que están Sufriendo De enfermedades Mentales O están siendo Bloqueados Ayer Conversamos Con la Con la hija De nuestra Hermana Lemus Y Ella Ya tiene 84 años Para 85 Y pasa Puro recordando Todo su pasado Porque el pasado De ella De los 8 años Que empezó a trabajar Pasó un periodo triste Tuvo que cuidar Su hijo Se interponía Se interponía Cuando le pegaban A su hermano Allá por delante Y otras cosas Que no las voy a decir Públicamente Pero quiero decirles Que ahora Está recordando Todo ese pasado Un pasado Duro Un pasado Crítico Ahora La única Razón De poder Recordar Ese pasado Y volver Ese pasado Que esté presente Yo decía Ayer Mientras Oraba Y meditaba Con ella Es porque Es una enfermedad Mental De muchos años Arraigada Y entonces Ahí entendemos Lo que el profeta Dice Ordene Su pasado Arregle Su pasado Amén Porque si usted No ordena Su pasado Después Cuando venga La hora De llamamiento Viene la persecución Amén ¿Cuántos lo creen así? Amén Entonces Si usted No ordena Su pasado O quizás Si usted Fue malilla Cuando niño O cuando niña Entonces Ahora El diablo Viene a reclamar Todo lo malo Que usted Fue allá atrás Entonces Cuando llegamos A Cristo Llegamos a la palabra Y Dios Nos restaura Es hermoso Porque Dios Nos ayuda Y nos dio Un aliento De que Voy a Volvernos a él A través Del bautismo En el nombre Del señor Jesucristo Pero Eso no es todo Dice que El bautismo Es como una demanda Es como tener Una conciencia buena Delante de él Pero el bautismo No nos va a cambiarnos Ahora Hay que venir Al lavacro Del agua De la palabra Hay que venir A la palabra Misma Que la palabra Nos santifique Que la palabra Nos cambie Y que la palabra Saque todo Ese viejo hombre Amén Y usted No deje nada Nada sin confesar Amén ¿Cuántos lo creen así Mi hermano? Nada sin confesar Porque A la larga Los años pasan Viene el tiempo Que viene Que Dios Nos viene a buscar Y también El diablo También quiere Cobrar su revancha Amén Como decía El viernes Mi hermana Mónica Que cuando ella Estaba en la posta No sé En la posta O el hospital Ella comenzó a ver Que ese mosco Andaba zumbando Y donde se paraba Esa persona Moría Pero Ella Se mantenía Creyendo Se mantenía Expectante Mirando al mosco Mi hermano Por donde andaba Y daba gracia Porque Dios La sacó de ahí Amén Amén Porque quizá En esa hora En ese momento Cuando ella Comenzó a ver Toda esta escena Quizá ella Comenzó a orar Más que nunca Porque un creyente Cuando logra ver Algo Se arrepiente Amén Porque el único Que puede arrepentirse Es el que ve ¿Cuánto dicen Amén a eso? Y Dios le permite Al creyente Hacerle ver Su condición Y ahora Dios está esperando Que él en su condición Él también Se rinda Amén Y ordenando El pasado Yo creo que Dios es un Dios Grande Dios es un Dios Verdadero Dios es un Dios Que nunca A un creyente Que lo ha llamado Al reino Lo va a dejar a media Amén ¿Cuántos creen Que Dios Lo está llamando? ¿Cuántos creen Que Dios Lo está llenando? ¿Cuántos creen Esta mañana Que Dios Lo está limpiando? Amén Amén Yo creo Con todo mi corazón Que cada día Más Dios nos está Limpiando Amén Hemos venido Hemos venido A limpiarnos A lavarnos En el lavajo Del agua De la palabra Amén Y estamos aquí Dando cumplimiento A esa palabra Amén Porque queremos Irnos Amén De que entres Bajo mi techo Amén Amén Y tampoco pienso Que soy digno De venir ante ti Amén En otras palabras Envía a tu iglesia Para encontrarte Y hacer una Esta pregunta Pero Tengo fe Yo sé Que eres un hombre Bajo autoridad Amén Amén Porque yo estoy Bajo autoridad Y tú no tienes Que descender A mi casa Para poner Tus manos Sobre mi siervo No tienes que Ven aquí Y decir una oración Fíjense Amén Amén Ahora asegúrense De captar esto Él dijo Yo Soy un hombre Bajo autoridad También Y le dijo A este hombre Ve Y haz esto Él lo hará Y yo le digo A este hombre Ve Aquí Él viene Yo estoy Bajo autoridad Y los que están Bajo mi autoridad Tienen que Obedecernos Amén Amén Y mire ahora Lo que El centurión Había logrado Ver En este hombre Que venía Caminando Amén Y él sabía Amén Que ese era El hijo De Dios Amén Escuche bien Y que toda Enfermedad Amén Y todo Demonio Estaban Bajo El Amén El centurión Él tenía Autoridad Y él Conocía Esa Autoridad Pero también Vio en él Jesús Una autoridad Que él No la tenía Amén Amén Ojalá Dios No ayude Pero yo quiero decir Esta mañana Que la autoridad Que el Dios Centurión La tenemos aquí Nosotros Amén Amén Y que ojalá Dios Nos dé gracia Para que cada Hermano Tome Autoridad De lo que Él es Amén Porque la Biblia Dice Mayor Es el que Está en nosotros Que el que Está en el mundo Amén Hay una Autoridad Que Dios Ha derramado Sobre ti Y sobre mí Mi hermano Y una Autoridad Que el hijo Pondrá las manos Sobre ese enfermo Y ellos Sanarán Amén Hay una Autoridad Que Dios La ha dado A todos Amén Amén Ayer Conversamos Con el hermano Chicho Hay momentos Determinados Que El Dios De la gloria Nos pone en aprieto Y nos pide Cosas Que tenemos que hacer Testificar O hablar Y el dijo Yo no soy Digno Hacer eso Porque No estaba Ningún hermano Encargado Pero le dije yo Pero usted Nunca ha querido Pasar a tomar Autoridad Mayor Y en eso Dios lo puede Bendecir Una hermana De Puerto Natale O de Yungay No Como se llama Los Otro puerto Puerto Aysén Me mandó Hacer una Pregunta Que Que Puede Hacer Con Estos Asuntos De la Iglesia De la Oración De las Dorcas Todo eso Que la Mujer A veces Habla Cosas Y le piden Cosas Que hacer Entonces Yo le dije Mira hermana Cuando una Hermana Está bien Parada En la Palabra Y no hay Un hermano Por delante Dios la puede Respaldar Y le puse El ejemplo De mi Esposa Que está Aquí presente Esta mañana Mi esposa Había una Emergencia Al frente De mi Casa En una Familia Gentil Una Niña Estaba Gravísima Estaba Desahuciada Casi De la Ciencia Médica Y Mi esposo Le habló A la Vecina Y empezaron A conversar Y luego Mi esposa Se vio La obligación De orar Amén Y luego Que ella Oró Esta niña Está sana Entonces Hay una Ostruridad Que Dios Nos ha Dado Amén Ahora Mi esposa Nunca Quiso Pasar A llevar A la Autoridad Del varón No había Varón Y en la Emergencia Ella Actuó Y por qué Dios lo hace Así Mi hermano Porque Dio el Mimo De ayer De hoy Por los Siglos Y hasta Este momento Esa niña Está caminando Corriendo Porque el Gran Sanador Siempre Está Presente Usted Dirá Pero Es que Una hermana Una hermana El señor En la campaña De la hermana Branham Le habló Anda Y llora Por esa Niña Y dijo Pero Cómo Si está El profeta Ahí adelante Está predicando Y no La dejó Hasta que Fue Y lloró Y después Cuando la Hermana Pasó Adelante El profeta La discernió Y le dijo Usted La hermana Tanto No por usted Usted está Sana Dios El gran Sanador Hay una Autoridad Que ojalá Tú y yo A veces Nos consideramos Indignos Pero si Dios Te trajo Este mensaje Porque eres Digno Amén No puede estar Toda la vida Dándole la gloria A Dios O sea La gloria Al hombre O la gloria A las enfermedades Hay un Dios Que nos ha traído Hay un Dios Que nos ha escogido Tú puedes estar Enfermo Y quizás Estar solo Y ahí En tu agonía Levantar tus manos Y clamar Por sanidad Mi hermano Hay una autoridad Que Dios Te ha dado Pero conviene Que sea el tiempo Que la podamos Ejercitarla Ponerla por obra Y se necesita Fe Fe Para creer Que lo que Dios Dijo Eso lo va a cumplir Y este varón Había logrado Ver Esa fe Él tenía Autoridad Sobre estas personas Y lo que él hacía Lo que él decía Estas personas Lo hacían Pero luego Él vio Que la autoridad No tenía Sobre la enfermedad Pero había visto En este hombre Ve Y él sabía Que ese era El Hijo De Dios Ahora ¿Cuántos creen Que son hijos De Dios? ¿Cuántos creen Que son hijos De Dios? Amén Amén Y él sabía Que ese era El Hijo De Dios Y que toda Enfermedad Y todo Demonio Estaban Bajo Él Porque la Biblia Todo lo que Tu pie Pisare Será Tuyo Entonces Tenemos que Tomar Autoridad En esta hora En este día Que estamos Viviendo Y colocar A Dios Por delante Saque Los caprichos Saque Los complejos Es que Yo no sirvo Para nada No soy yo Soy nada Y como La palabra Tiene que Ponerla Por obra Tiene que Mandar A cambiar Ese demonio De que Al otro momento Tiene que Mandar A cambiar Ese demonio De complejo Ese demonio Que siempre Lo está sacando Tiene que Aprender A arrependerlo Tiene que Aprender A tomar La autoridad De la palabra Y decirle Por tu llaga Ya fui sanado Amén Amén Y pararse En fe Como me decía Un hermano Este día Hermanos Flores Ayuda a orar Para poder Tener la seguridad Del Espíritu Santo Nosotros Tenemos que tener Seguridad Esta mañana De que El Espíritu Santo Está aquí Mi hermano Pero yo Tengo Tan seguridad Que es Mío Amén Pero tu ves Que todavía No está la obra De el Pero tu lo tienes Que creer Lo primero Amén Si tu no lo crees Como lo va A recibirlo Abrán Creyó Veinticinco Años No vio Ni un milagro Pero el que yo Lo que Dios Le dijo Y el fue El padre De la fe Mi hermano Y usted Tiene que creer Algo Que Dios Dice Y Dios Lo va A cumplir Porque Dios No miente Yo puedo mentir Pero Dios No miente Dios Es verdadero Amén Así que usted Dice hermano Flores Yo tengo El Espíritu Santo Yo le puedo Montar Hermano Tiene el Espíritu Santo Me dice Si Porque lo está Creyendo Por fe Ahora Yo le digo Cuando el bajó Que hizo contigo Lo estoy creyendo Por fe Todavía no veo Que ha tomado dominio Pero yo lo estoy Creyendo Por fe Amén Porque creerlo Por fe Es una cosa Y que el baje Es otra cosa Pero por fe Tiene que estar Tú creyendo Amén Amén Ahora Su siervo Dijo En esta edad El Espíritu Santo No se demora Mucho tiempo Después que un creyente Ha sido bautizado A darle El Espíritu Santo No tiene que esperar Tu veinte años Para recibirlo Amén Ahora el problema Que quizás Tú no sabes Cuando naciste O no te preocupaste Amén Pero No es mucho No es mucho tiempo Después que se rompe Mi hermano Isaías Acaba De ser padre Y nuestra hermana Rompió fuente No es cierto Rompió agua Pero Quizás Desde que rompió fuente Rompió el agua Hubo un periodo largo En el caso de ella Los médicos Y todos Están esperando Que si venía Un parto Normal Pero se dieron cuenta Que habían pasado Seis o ocho horas Y el parto No venía Las contracciones Estaban y no venía Tuvieron que operarla Por cesárea Amén Amén Entonces Quizás Tu parto Ha venido a las aguas Y estás con puros dolores Con puros problemas Tienes que rendirte Amén Y dejar que Dios obre Amén Amén Y darte cuenta Los médicos Quizás esperaron mucho tiempo Que ya estaba mi hermana Ya En la última Pero Dios No es un Dios Que te va a hacer esperar Tanto tiempo Amén El problema está Que tú no quieres recibirlo Amén Amén Pero Dios está presto A darlo Amén Es promesa de Él Amén Amén Dices tú Oh Dios no Dios no me va a cambiar nunca Sí Es promesa de Él Que Él te trajo Para cambiarte Amén 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 Él no te puede dejar a media Amén Amén Pero yo tengo que estar bien parado Amén Para creer Amén Amén Tengo que tener seguridad Amén Amén La palabra dice En Apocalipsis Creo que Tres No recuerdo O ocho Dice mi hermano Uno Uno ocho Dice que Dios nos ha hecho reyes Amén Amén Reyes Amén Pero reyes aquí en la tierra ¿Sobre qué? Amén ¿Sobre qué nos ha hecho reyes aquí en la tierra? Sobre todo demonio Amén 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 Tienes la autoridad De la palabra Amén Para echar fuera todo demonio Amén Que viene aquí a la cabeza Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén ¿Cuántos quieren tomar esta mañana la autoridad que Dios nos ha dado? Amén 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 Esta autoridad que Dios ha dado No la ha dado solamente a un hombre La ha dado a todos Amén 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 Porque Dios no hace excepción de personas Amén 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 Así que mi hermano despierte mi hermano Amén La autoridad que Dios ha dado No la ha dado una persona La ha dado a todos Amén 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 Por eso que elijo pondrán mis manos Con los enfermos Y ellos sanarán Amén 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 no está, no hay un hermano cerca para orar por tu hijo y la hermana se encuentre con su niño enfermo, primero ella ore porque él es sanador Dios no nos va a dejar a media y este centurión y él sabía que ese era el hijo de Dios y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo él amén ojalá que Dios nos ayude entonces esa vecina esas personas que vieron la sanidad de ese niño van a estar siempre pensando no, en esa señora esa hermanita que está ahí tiene autoridad porque ellos ven que esa persona puso por la autoridad ellos no ven la autoridad de Dios ellos ven la persona amén y ahí donde el creyente tiene que saber comprender que no es él es Dios ojalá Dios nos ayude ¿cuánto estamos creyendo? amén quizá que alguna hermana conoce a mi esposa que es perdone que diga si estas palabras no se me no que esa vieja va a hacer eso eso es lo que piensas tú hermano pero lo que Dios hace con ella es otra cosa amén 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 ¿qué va a hacer eso con el hermano? mi hermano amén no hay nada que no pueda hacer por ti y por mí amén 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 entonces ¿cuántos están creyentes esta mañana? amén amén ¿cuántos están creyentes esta mañana? amén que Dios nos da australidad sobre todo demonio amén 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 y él sabía que ese era el Hijo de Dios y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo él amén bajo él amén 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 entonces yo decía el viernes alguien no puede decir no el demonio me hizo hacer esto el demonio me hizo caer no dice el profeta lo que sucede es que tú fuiste al encuentro del demonio amén 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 cuando un creyente de aquí del mensaje cae cuando un creyente de aquí del mensaje hierra no es el demonio el que lo hizo caer él fue al encuentro él fue al encuentro del demonio amén 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 ¿cuánto creen? amén amén porque Dios no te trajo para que cayera amén amén Dios te trajo para ser un vencedor amén amén pero si tú caes no es culpa de Dios amén es porque tú va con tu razonamiento desciende amén y cae amén Dios no es que te obliga a que tome tu cuerpo el que te hace tomar amén amén Dios no es el que te hace fumar tu cuerpo te pide amén pero si tú creyera la palabra tendría dominio amén amén no es Dios que te hace hablar mal de un hermano es que es tu mente amén 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 es tu rebelión amén amén porque este cuerpo está lleno de rebeliones amén y no te das cuenta que este cuerpo siempre quiere sacarte fuera este cuerpo es el que odia amén amén este cuerpo es el que mata amén amén el cuerpo el que odia al hermano odia al hermano y nunca lo perdona amén pero Dios si entra al corazón te va a obligar a perdonarlo amén aunque no quieras perdonarlo pero el cambio está el Dios adentro te obliga a perdonarlo amén no lo creen todo cuantos lo creen con todo cuando Dios baja adentro saca todo ese odio y él está viendo la obra que la misma obra que Dios en él la puede hacer en él también y cuando él ve que él puede perdonar y Dios lo obliga a perdonar está mirando al otro hermano que esa obra que está en él no está en el otro y eso lo hace ser misericordioso amén amén eso lo hace colocarse en el lugar de amén 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 nadie se puede colocar en el lugar de otro a menos que haya pasado por esa etapa amén amén nadie se puede poner en el zapato de otro amén 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 tiene que haber pasado por esa etapa amén amén pero lo que un Dios este Dios que estamos creyendo es un Dios real y verdadero amén no importa cuanto tu grites no importa cuando tu saltes lo que importa es cuanta vida de Dios hay adentro amén 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 y este centurión vio que en este varón había autoridad amén amén y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo el amén 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 y todo lo que el tenía que hacer era solo hablar la palabra amén no orar amén 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 solo hablar la palabra amén eso es todo y eso sería hecho porque todo demonio tendrá que obedecerle amén 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 entonces mi pregunta esta mañana es ¿has visto en tu vida que todo demonio te obedezca? amén porque la autoridad que está dando Dios al creyente amén la autoridad que aquí vemos un creyente caminando y todo demonio está abajo de él amén y si tú has nacido en el reino y tú estás caminando en la misma posición que él caminó aquí en la tierra entonces todo demonio está abajo de él amén 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 pero todas las perdón no solo orar sino hablar la palabra y eso sería hecho porque todo demonio tendrá que obedecerle ¿creen eso esta noche? todo demonio tendrá que obedecer a Dios porque ni un demonio es un creador original él fue creado pero Dios es original y lo que Dios ha bajado a tu alma es original todo demonio tendrá que obedecer a Dios tiene que todo le obedece a Dios dice y les obedece y les obedecerá a ustedes si ustedes tienen fe amén 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 entonces necesitamos esta mañana fe amén fe sobrenatural amén para que el demonio todo demonio que en nuestra vida hace lo que quiere con nosotros ahora tengamos nosotros fe decir la palabra y ellos irán amén la palabra resistida al diablo amén y él oirá de vosotros amén y como va a oír si está dándole la palabra amén 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 quizá el diablo te va va a comenzar a hablar contigo mira mira tú dices que has cambiado y no has cambiado y tú dices si diablo es la verdad pero hay un dios que me va a cambiar amén tienes que aprender a pararte amén 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 dice su siervo en un mensaje si yo yo he orado por 50 personas si no me equivoco y las 50 personas han muerto yo seguiré orando amén porque yo no soy el sanador el sanador es Cristo amén pero estoy cumpliendo la palabra estoy cumpliendo la promesa por el cambio quizá usted diga llevo 20 20 reuniones y no me ha cambiado siga llevo 30 reuniones y no ha cambiado no siga llevo 20 años y no me ha cambiado Dios o siga el que persevera hasta el fin amén el que persevera hasta el fin este será salvo oh dice alguien caminé un tiempo y no camino más porque no no cambia esa persona no tiene fe se necesita fe si perseveras hasta el fin como ese corito de mi mano una corona te darás esta corona no se va a adquirir amén va a ser sufrida va a ser de sacrificio pero hay que perseverar amén no hay que hay que perseverar no mirando al pastor no mirando al hermano no mirando a tu esposa no mirando a tu esposo tienes que perseverar mirándolo a él aquí hay que perseverar mi hermano Dios no me ha hecho que yo mire a este hermano mire a este otro no yo tengo que ver a veces personas que hablan tan mal de otro y el diablo le dice estás bien tú y no se da cuenta que él está más mal que el otro pero el diablo le hace ver que estás bien y el diablo le pone un pensamiento y critica critica a Piñera critica a la Bachelet critica al otro critica al otro y él cree que está bien y nos da cuenta que el diablo que está adentro cuando Dios te trajo aquí y nuestro único presidente se llama Señor Jesucristo Amén mi presidente no es Bachelet no es Piñera no es Pinochet no es Erwin es Jesucristo mi confianza está en Jesucristo Amén ¿cuándo dicen Amén? mi confianza está puesta en Jesucristo Amén oh Dios nos ayude Él es nuestro líder Él es nuestra autoridad tenemos que aprender bajo qué autoridad estamos Amén ve dice y les obedecerá a ustedes si ustedes tienen fe ¿quién necesitamos esta mañana? fe fe para creer que lo que Dios habló de mí Él lo va a cumplir pero no lo va a cumplir en mi hermano lo va a cumplir en mí mi hermano Amén Josué detuvo el sol es eso ¿verdad? alguien dijo todas las cosas son posibles con Dios nada es imposible pero todas las cosas son posibles para ustedes también nada es imposible para los que creen todas las cosas son posibles lo trajo a un nivel y lo hizo usted si ustedes tan solo saben quién era Dios Amén bueno temo que la iglesia no conoce su autoridad Amén 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 ¿cuántos lo creen así? Amén ¿cuál es la autoridad más grande que Dios le ha dado a la iglesia cuando vienen a congregarse? Voz de Dios Amén y no de hombre Amén 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 porque usted no quiere oír al hombre Amén Dios le ha dado una autoridad a usted Amén Amén y la autoridad fue tan grande en la iglesia que cuando el hombre se puso a rengarle a predicarle se agusanó Amén 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 mire la autoridad grande que había ahí Amén 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 pero a ese está usted sentado ahí le echa toda la culpa que está acá y usted ¿qué es lo que hace? Amén 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 Dios nos da una autoridad a todos Amén Voz de Dios y no de hombre Amén 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 Pero temo que la iglesia no conoce su autoridad Temo que los hombres nacidos del Espíritu Santo no se dan cuenta de su autoridad ¿Dónde? O la autoridad que Dios le ha permitido a su iglesia Amén 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 Le daré la llave del reino Amén 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 A ti Pedro Amén Amén Te estoy dando la llave del reino Amén Amén Eso está hablándolo en Mateo 16 Y mira Pedro todo lo que tú haces Tú Pedro todo lo que tú haces será atado Amén Amén Había una autoridad Amén Amén Y todo lo que tú desates será desatado Amén Esa autoridad la tomó los curitas los padres y esa autoridad es dada a todos los creyentes Amén Amén Todo lo que tú haces Todo lo que tú desates Amén Dónde está la autoridad dada al creyente Amén El creyente tiene que saber dónde está parado Amén 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 Dios lo ayude Amén Eso está en Mateo 16 Un hermano que me lo vea por favor Mateo 16 Amén 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 Me temo que la iglesia no conoce su autoridad Temo que los hombres nacidos del Espíritu Santo no se dan cuenta de su autoridad o la autoridad que Dios le ha permitido a su iglesia Amén Amén Y a ti Pedro te daré las llaves Amén Amén Si Dios le dio su autoridad a Pedro al primer apóstol Amén Al primer pastor que estaba levantando mi hermano después de su reinado quiere decir que toda la autoridad que estuvo sobre él bajó sobre Pedro Amén Amén Y ahora toda esa autoridad bajará sobre todo creyente Amén Amén Porque todo creyente hoy ha nacido en el reino Amén está recibiendo el mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Pedro el mismo Espíritu Santo tiene que estar sobre mí Amén No hay dos Espíritus Santo Amén 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 El mismo Espíritu Santo que estuvo con Pedro tiene que estar conmigo Amén Tiene que estar con usted también Amén Amén Y Dios le entregó una autoridad Amén Amén Y a ti te daré la llave del reino Amén Significa que estos creyentes a medida que van caminando podrán ir desatando gente Amén Amén Ayudándolo Amén Amén Pero primero tienen que ellos ser desatados Amén Amén Pedro no pudo desatar a nadie antes de que recibiera la comisión Amén Amén Porque estaba atado Pero cuando ya fue desatado y entró la comisión entró el poder del Espíritu Santo y tomó dominio de Pedro ahora Pedro esa escritura era real Amén y a ti Pedro tiene la llave Amén Amén Tienes que saber lo que tú eres Amén Amén Y en esta hora que estamos viviendo cada creyente tiene que saber que nos vamos Amén Somos los creyentes de la última generación Amén Dice William Branca en esta edad somos los creyentes de la nube Amén 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 En los seis propósitos del ángel Gabriel somos los creyentes de la nube Amén Somos los creyentes que bajó el poder sobrenatural Amén Y en esa nube que vemos ahí somos el poder que Dios bajó ahí mi hermano y traía el ángel fuerte Amén traía un librito en la mano Amén 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 El diablo no sabía quién era el que estaba aquí en la tierra pero Dios lo sabía Amén Él no sabía los nombres pero ahí estaba mi nombre Amén Estaba tu nombre Amén Para el diablo era un misterio oculto pero para Dios fue revelado Amén Amén Lo cual hoy día tiene que ser manifestado en ese librito de misterio venía mi nombre venía tu nombre el cual iba a estremecer el reino del diablo en esta tierra el cual todo demonio tendría que sujetarse a estos creyentes a estos creyentes esa constelación como el alto de una nube y de aquí de la tierra subió el octavo mensajero o el séptimo ángel de la edad subió hacia arriba a esa reunión y el ángel fuerte le entregó a este séptimo mensajero terrenal le entregó el librito Amén 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 el misterio oculto por siglos y edades Amén Amén todos los que están escritos sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo llegado el tiempo van a ser manifestados en otras palabras si tu nombre mi nombre venía escrito en el libro de la vida Dios me va a cambiarme Amén 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 ¿Lo crees o no lo crees? Amén Tú tienes que creer que si tu nombre Amén mi nombre si tu has tenido revelación y has logrado ver que realmente mi hermano Dios envió un profeta Amén que Dios trabaja a través de profetas Amén tienes que lograr ver que si tu eres un hijo de profetas Amén tú vas a entender que cuando el ángel el séptimo Amén con un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar le entregó el librito Amén Amén a William Branham y ahora le dijo es necesario que ahora profetice sobre la lengua pero ha murado Amén imagínense que imagínense que el rapto lo predicó ante una congregación de 17 hermanos cuando el rapto podía ser predicado a multitudes y fue predicado a 17 hermanos y Billy Paul le dijo lo viste así le dijo el profeta lo viste quiere decir que lo estaban predicando no lo estaban viendo porque este mensaje venía por una novia predestinada venía para una novia escogida dice que ese día el profeta sacó el sombrero y se despidió él sabía que era ya su último mensaje que estaba dando su hora estaba llegando encima Amén Amén el ángel fuerte le entrega al séptimo mensajero el librito que contenía ese libro misterio hoy día nos podemos llenar de los sitios de estos pero yo le quiero decir algo esta mañana yo creo que esos siete truenos van a hablar cuando llegue la hora yo creo que esos siete truenos van a hablar cuando llegue ese tercer jalón pero hoy día yo debo creerlo porque hay siete voces hay siete poderes que tienen que bajar a la novia Amén cuando lo creen yo lo creo con todo Amén yo creo que el poder que bajó a la primera edad mi hermano ese poder del león va a bajar a mí mi hermano Amén Amén yo creo que ese poder de becerro que bajó a esas tres edades va a bajar a mí también Amén yo creo que ese poder de hombre va a bajar a mí también ese poder del águila va a bajar a mí también Amén Amén yo lo creo porque penitud tiene que venir mi hermano Amén 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 no será un asunto de puro salto y grito y no tiene que haber vida mi hermano Amén Corazones restaurados Corazones que ya arreglaron toda su mecánica y ya la dinámica puede venir mi hermano Amén Amén Oh Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé gracias este mensaje no es parche mi hermano Amén 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 Aleluya en mi edad de los 5 a los 11 años bueno hasta los 14 más o menos o 15 yo viví usando ropa vieja y la parchaba la hacía desastre algunos ricos me regalaban ropa y esos ricos regalan la ropa más mala Amén y luego la arreglaba incluso me casé también con un traje de un rico que me regaló lo ordené le arreglé los pantalones no era sastre pero la emergencia tiene cara en necesidad Amén ¿Cuántos lo creen así? Amén Oh Dios nos ayude a nosotros este mensaje no es parche el parche tuvo su tiempo Amén Amén mi abuelita decía es mejor andar parchado que no andar con la ropa rota pero parchado pero limpio Amén 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 Oh Dios nos ayuda a nosotros pero la Biblia dice no se puede poner parche de género nuevo en ropa vieja Amén 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 agarra cuerpo agarra cuerpo mi hermano Amén los primeros 20 días 30 días o 40 días el vino agarra cuerpo se hincha mi hermano y nosotros hemos visto que aquí hemos preparado vino y a veces hemos visto como las botellas en su frío Amén que es lo que significa cuero viejo el cuero viejo ya no es ya no ya no tiene grasa Amén Amén el cuero viejo es duro Amén duro de matar Amén Amén duro de arrepentirse Amén Amén duro de reconocer que él es que falla y no el otro Amén Amén siempre le echa falla al otro nunca piensa que él es que falla Amén es duro mi mamá como decimos en Chile es durazno pero por lo menos el durazno da diarrea el durazno es bueno para los guatones los enfermos los que no pueden ir al baño y toman hojas el durazno también le ayuda el dicho no está muy dicho porque este es duro porque no va ni al baño Amén 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 y nunca ve que él es el que falla nunca se pone que él es puede ser que en este cuero viejo no se puede echar vino nuevo Amén Amén porque lo va a reventar Amén Amén lo cual significa lo cual significa que la revelación que Dios está trayendo no la podemos meter en este cuero viejo Amén Amén ha dado a mí y que todos la tenemos sobre todo demonios Amén sobre todo demonios Amén como dice el verso mi hermano ahí mismo mi hermano en 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 Mateo 16 sobre esta piedra edificada en mi iglesia mire la autoridad que Dios está dando aquí mi hermano sobre esta piedra edificada en mi iglesia y las puertas del infierno como dice mi hermano un hermano que tenga ya mire la autoridad que Dios está dándole eso está en Mateo 16 16 17 Mateo 16 versículo 17 mire la autoridad si hay una revelación una revelación plena una revelación del misterio escondido quien es Dios tú tendrás esa autoridad que ninguna puerta del infierno te va a vencer Amén 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 gracias Padre Amén no porque tú tengas conocimiento no porque tú conozcas la Biblia no porque tú conozcas lo que dijo Spurgan Spurgan lo que conoce lo que dice el Iber lo que dijo este lo que dijo no es sobre lo que Dios revela Amén Yo estoy leyendo la historia pentecostal de la calle Azusa y muchos se han quedado con el aviamiento de Gales. Entonces mi hermano Muñoz me mandó todo el PDF y le pedí a mi hermano Cristian que me sacara un libro y me sacó un libro de la calle Azusa. Y traje once o doce para acá si algún hermano lo quiere comprar. Amén. Entonces, vea usted mi hermano, no es lo que nos vamos a quedar con el aviamiento de Gales o con el aviamiento de la calle Azusa. No, ahora Dios tiene algo. El aviamiento que Dios tiene para la novia es superior. Es superior al aviamiento de Gales, es superior al aviamiento de Calle Azusa porque hoy día estamos en la era Oh, que solamente tú le das la palabra y será hecho. Oh, Amén. Y esa autoridad es la que está dando Dios a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está refiriéndose sobre esta revelación. Ninguna puerta del infierno. Llámese adulterio. Llámese fornicación. Llámese robo. Llámese homosexualismo. Llámese lesbianismo. Llámese travertista. Llámese esto, llámese esto. Ninguna puerta del infierno va a prevalecer. Amén. Oh, la autoridad que Dios está dando a su iglesia es una autoridad mayor. mayor que todo lo que este mundo está dando. El diablo avanzado en esto, en esto. Pero Dios tiene que avanzar con sus creyentes. Oh, estamos contentos, mi hermano. Amén. El creyente tiene que saber para qué Dios lo ha llamado. El creyente tiene que saber que Dios lo ha llamado para ser realmente una reliquia del Dios de la gloria. Para no ser más más reír del diablo. Dios te ha llamado hoy día para que sea un valiente. Por eso que Dios le dijo a Josué mira que te mando que seas valiente. Mira que te esfuerces. Aún esas cosas que no puedes vencer tú tienes que esforzarte para vencer. Tiene que haber un esfuerzo más allá de lo que tu cuerpo nos puede producir pero hazlo. Amén. Amén. Por eso que por eso que en toda competencia siempre saben los entrenadores que el alumno va a rendir un poco más. Tiene que rendir un porcentaje más de lo que rinde en el gimnasio. Por eso que yo sé mi hermano que cuando viene la prueba viene la batalla tu rendimiento tiene que ser mayor que el que está ahora. Amén. Porque ahí estás cara a cara. Amén. 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 Oh Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Pero hay algo real. Amén. Hay algo verdadero. Amén. Tu rendimiento que Dios va a sacar va a ser mayor. Amén. Porque en medio de la prueba en medio de la batalla en medio de la circunstancia en medio de todo que esté bombeado tú te pararás Amén. Y pondrás a Dios por delante Amén. Amén. Y podrás ver que tú eres mayor. Amén. 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 Porque aquí muchos de nosotros aquí nos podemos sentir valientes pero lo difícil es cuando estamos solos. Amén. 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 Ahí está la batalla. Amén. 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 Ahí atrás me dijeron hermano hermano flores yo soy bueno para orar en la noche y puedo salir bueno le dije yo que bueno vamos a orar le dije yo vamos a un cerro y nos fuimos tres hermanos a orar a un cerro y yo calculé más la subía porque el cerro era 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 ¿cuánto se llama? de esas piedras que se iban resfalando tuvimos que dar la vuelta nos moramos dos horas y media en llegar arriba llegamos mojaditos Amén. Los hermanos dijeron ¿amamos el jueguito? No hermano Amén. Ahora vamos a orar Amén. Amén. El profeta dijo que cuando él subía y se cansaba ahí él oraba Amén. Amén. Vamos a orar primero Amén. Amén. Lo pusimos a orar cuando al rato se sepureció empecé a ver luces ¿qué pasó? No eran creyentes de noche Amén. 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 Le entró el miedo Amén. Amén. Y miro hacia el lado tenía la linterna prendida uno ya oré un ratito más con ellos lo levantamos hicimos fuego comimos bueno le dije yo ahora ahora llegaba la hora mejor tú te ibas para allá tú te ibas para acá yo voy para arriba en la noche pero no lleguen velas no lleguen linterna Amén. Amén. Ahí se conocen los valientes Amén. 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 Pero hay muchos valientes de cartón Amén. 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 Yo creo que ni en la casa oran oscuros porque tienen miedo Amén. 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 Yo le llamo valientes de cartón porque tienen miedo Amén. 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 Y luego yo subí una parte alta hacia arriba y estaba orando cuando de repente con mis ojos cerrados y orando comienzo a ver una luminosidad un color entre naranjado y eso y se veía más grande y dije ¿qué estará pasando Señor? y abrí los ojos y mi amigo buenos para orar tenía una fogata hermano eso le prueba que a veces decimos algo y lo que decimos no se cumple Amén. Decimos algo hablamos algo pero lo que estamos viviendo Amén. 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 No es nada Amén. Amén. Que Dios nos ayude Amén. Que Dios nos dé gracia Amén. Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Amén. 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 Si usted habla algo si usted dice algo vea cuánto respaldo tiene el banco Amén. Amén. Porque en este banco tiene que haber respaldo Amén. No puede decir te voy a girar un cheque por cinco mil pesos y tú no tienes los cinco mil en la casa ¿cómo lo vas a responder? Amén. Para hacer un cheque por cinco mil tiene que tener cinco mil en la casa Amén. Si tú estás hablando una palabra tú tienes que tener cheque guardado Tienes que tener un respaldo No puede ser un creyente de aquí y para allá Amén. Amén. Ha llegado el día y la hora que estos creyentes tienen que tener autoridad mi hermano la autoridad del Dios viviente la autoridad que Dios le dio a Pedro también es dada a ti mi hermano ¿cuánto lo pueden creer? Un creyente no puede decir algo y después sabe y sabe que cuando lo está hablando el Dios lo está diciendo el mentiroso porque Dios habla y tú te haces el desito Amén Dios no le habla al incrédulo le habla al creyente es para que tú te corrija Amén Dios no ayude Dios no dé gracia pero la autoridad que fue dada a Pedro también es dada a mí que es dada a ti mi hermano sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ninguna puerta del infierno va a prevalecer contra ella no contra el individuo contra la revelación Amén Amén porque tenemos que tener la revelación tú tienes que tener revelación en esta mañana que tu nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero Amén tú tienes que tener revelación esta mañana para saber que tu nombre fue ahí bajo el ángel fuerte y venía tu nombre escrito en el libro de la vida y hoy día estás aquí mi hermano porque sabes que tu nombre está escrito en el libro y tú sabes que vas a ser vencedor todo lo que tu pie pisale será tuyo no me dice mucho Amén todo lo que tu pie pisale será tuyo todo lo que tu vida será tuyo Amén Amén porque tú sabes donde estás parado decía mi hijo esta mañana con el permiso de mi hermana venezolana que está aquí que frente a su casa hay tres venezolanos que arrendan una 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 casita pero son buenos para la música día y noche entonces tuve que mi hijo Jorge ir a hablar con ellos y decirles que por favor bajaran porque nos no dejan dos mil pero hay una autoridad mayor que esa yo cierta vez tenía mis vecinos mi hermano unos vecinos buenos para música y luego pum 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 oiga lo oído cuando aquí el bajo se les pasa el ¿cómo se llama? el volumen y yo estoy ya en la oficina y yo ay lo oído parece que me van a salir para afuera por eso yo me paro vengo acá a mirarlo a ustedes porque a veces se pasan de la medida amén es una cosa con el bajo que tengo yo mi hermano que parece que me revienten el asunto por afuera y el bajo trabaja de adentro hacia afuera y el bajo aquí se escucha despacio pero a una cuadra se escucha fuerte entonces como que este cuerpo cuando tiene usted gente así como que le da rabia ¿no es cierto? y que era poniendo en orden y dije y ya yo estaba a punto de en ese tiempo de de ir a hablar con ellos dije no ¿por qué voy a ir a hablar? ¿por qué no oro? y me puse a hablar ahora hasta que un día se quemaron se quemó la casa salía por humo se quemaron no se quemó la casa se quemaron los equipos y Dios todos los equipos los dejó a medio volumen como Dios Dios de mi lado como quemarse los equipos y dejarlos todos igual después a medio volumen bueno pregúntele Dios no me pregunte a mí pero Dios hace milagros entonces quizás mi hermano Jorge mi hijo Jorge y quizás mi yerna van a tener que ponerse a orar bajo la autoridad que Dios nos ha dado porque hay una autoridad que Dios nos ha dado lo que tú pidas amén ¿cuántos lo creen? no tenemos para aquí andar peleando para aquí la autoridad la tenemos la palabra la palabra nos da autoridad la palabra está viva la palabra no está muerta la palabra tiene dominio sobre todo demonio de este mundo y si yo oscurro la palabra la palabra me va a oír y si no me contesta hoy día me contesta mañana pero yo voy a seguir hasta que Dios haga su obra amén porque como creyente yo sé donde estoy parado Dios es vivo Dios no está muerto Dios vive en mí y dé vivir en ti ahora pregunto esta mañana quizás no voy a entrar al mensaje ni hablar solo lo que dice el profeta en este mismo mensaje que deidad está en nosotros pero quiero decirte a ti hermanos y hermanas has visto a Dios sabes que tu nombre está en el libro de la vida y sabes que el Dios de la gloria bajó el año 63 y tu nombre venía en ese librito y fue entregado al séptimo ángel y luego esos nombres fueron esparcidos por el mundo y hoy día Dios los está recogiendo amén sabes tú que en ese nombre hay remisión de pecado sabes que ese nombre que venía ahí mi hermano Dios tú tienes autoridad sobre todo demonio amén porque tú estás teniendo revelación estás viendo lo sobrenatural algo que no lo puede ver aquí pero ahí venía amén esto estás viendo quizás los que puedan ver a los que Dios les permita ver aquí está el ángel fuerte con sus brazos abiertos entregándole el librito al séptimo ángel viene con sus alas y se sabe el librito uno se preguntaba antes señor cuando veía tantas imágenes tantas cosas dentro está todo está todo ahí amén oh está el cinto mi hermano el camino hay unas cosas tremendísimas mi hermano y una cantidad de cosas que está la asta de aquí de Moisés con la con la serpiente ahí está mi hermano hay tantas cosas que yo les puedo hablarles de ahí pero a mí no me interesa hablarles me interesa que usted las crea amén porque Dios me las mostró cuando todavía no estaría convertido yo amén y Dios muestra como Él quiere todos los hermanos pensaban que yo estaba loco cuando me decían que ve aquí yo veía tantas figuras que no sabía cómo explicarla porque Dios hace como Él quiere pues si Dios le permite algo dele gracia a Dios pero ahí estaba la benitud de Dios todos los cielos de los cielos bajando y trayendo la revelación de los siete sellos y estaban trayendo todo el misterio del libro todo el misterio del libro de todas las edades era tuyo porque éramos los últimos amén amén oh amén si tú crees algo que es lo que escondía el misterio del séptimo sello escondía este librito que tiene que traerlo somos parte de este misterio yo siempre he dicho estas palabras somos el séptimo sello caminando amén 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 no le quede chico no le quede grande el poncho amén 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 porque el hermano Branca dice cuando él vino a predicar los sellos en Mateo 24 él predicó solamente seis sellos amén y quién era el séptimo amén amén no era Jesús mismo amén 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 y quién y quién cree que usted hoy día aquí amén amén dice su siervo la misma manifestación que vino caminando en Jesús está en nosotros amén porque toda obstruidad es dada a ti y a mí amén nunca tú pienses algo sino que siempre piensa positivo todo lo que Dios prometió está aquí amén 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 entonces tú piensa hasta ahora si en el año 63 ahí venía mi nombre tu nombre yo tenía 13 años en el 63 y quizá era era malilla el 63 hermano amén ya mi padre ya no me podía soportar mi madrastra tampoco y eso que ya recién un año dos años con ellos pero Dios me tenía perdonado amén 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 13 años 14 años me fui de la casa y viene usted y recién a los 22 años Dios me recogió porque Dios es grande Dios es real Dios es verdadero me estoy diciendo me recogió este mensaje pero me recogió a los 19 años en la iglesia metodista Dios Dios no puede fallar Dios es grande no importa lo que hicimos allá pero ahí viene a mi nombre venía a tu nombre entonces si venía a mi nombre escrito tengo la revelación de mi nombre quiere decir que yo voy a vencer yo voy a ganar la batalla no habrá mira el demonio más grande que hay en esta edad ahora ahora es el demonio de homosexualismo es el demonio que hombres casados viejos están volviendo a tener relaciones con a los que su naturaleza le está dándole y también tenemos mujeres y tenemos jóvenes tenemos de toda clase cuál es el movimiento más grande de la hora el homosexualismo el lesbianismo el travertismo el tener sexo con animales y uy el más tal boom pero tú dale gracias Dios que estás trascojo de ahí somos la edad somos la edad que se va a parar no importa que tú estés en medio de varios diávolos tú serás mayor tu autoridad que Dios te ha dado es mayor aunque hayan cien demonios y no te podrán dominar porque Dios es mayor entiéndeme Dios es mayor mi hermana que hacen clase y hacen y saben que ahí pueden tener 50 demonios en esos niños pero esa hermana que es creyente tiene dominio sobre esos 50 demonios esos 50 demonios no pueden dominar a esa hermana pero si la dominan y se enferma algo no está bien amén cuánto lo creen cuánto dicen amén no importa que el vagón donde tú vas ahí en el metro vaya lleno vayan homosexuales vayan esto y esto no habrá ni un demonio que tendrá dominio sobre ti tú tendrás dominio sobre todos esos demonios y va a ver lo que está pasando con ese va a ver lo que está pasando con ese va a ver lo que está pasando con ese tú vas a comenzar a mirarlo y Dios te lo va a ir mostrando porque la autoridad que Dios te ha dado ha tenido dominio sobre todo yo no sé si me creen ¿crees tú que Dios te ha dado una autoridad mayor? cuando uno sube en una micro y sube esto yo lo primero que hago miro observo y voy viendo y un día y venía ahí en la moneda y un varón alto sube y no me di cuenta cuando el ruso se acercó al lado y le metió la mano y le sacó un fajo billete y me dijo yo estaba viendo yo siempre soy mirón amén vea usted mi hermano que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia no habrá ni un demonio amén una vez me asaltaron y supe que me había asaltado mi hermano lo miré fijo y cuando bajó me devolvió la plata usted dirá está casi poniendo no no me estoy poniendo es que Dios es mayor Dios es mayor venía sentado una micro y un varón subió y los primeros los miramos y el tiro quiso pegarme y llegó al lado mío y quería pegarme y al final me regaló un par de un par de pantalones esto depende de que lado esté estuparado oh amén Dios es mayor la autoridad que Dios da es mayor crea mi hermano me temo dice el profeta temo voy a estar terminando con esto temo que la iglesia no conoce su autoridad amén amén temo que los hombres nacidos del espíritu no se dan cuenta de su autoridad donde o la autoridad que Dios le ha permitido a su iglesia le daré la llave del reino lo que haces en la tierra será atado en el cielo lo que desate será desatado les doy poder sobre serpientes amén y sobre todas clases de enfermedades oh todo y nada les dañará amén gracias Padre muchas gracias ejerciten su fe dejen que Dios obre a su manera amén y Dios se los conceda amén Dios está vivo está muerto está vivo amén nosotros tenemos que morir amén para que Él viva amén hay una autoridad que Dios al lado y el creyente tiene que reconocer que esa autoridad muchos de nosotros no la hemos ejercitado bien amén o a veces el diablo viene con poquito y nos asusta amén nos molesta amén cuantos queremos reconocer nuestra posición cuantos le damos gloria a Dios y si Dios no ha tenido usted una revelación que su nombre ahí fue entregado el librito a William Branham yo quiero decir le pídele a Dios que Dios se lo revele pero ahí venía mi nombre oculto en mi nombre que el diablo no sabía el diablo no sabía lo que yo era pero el diablo al venir mi nombre oculto ahora he sido manifestado el diablo no sabía que yo y usted éramos parte de lo que íbamos estremecer el reino del diablo con cada testimonio de cada creyente dice el mensaje el trono cada testimonio de un creyente que esté hablando lo que Dios ha hecho en él será que estremecerá el reino del diablo porque en ese creyente estará hablando vida no mentira en ese creyente habrá autoridad porque sabe lo que está hablando y más encima sabe que lo que está hablando no es él el que venció él sabe que Dios lo venció ese creyente sabe que él nos está vanagloriando lo que él es él está dándole toda la gloria al que es y toda la gloria pertenece al señor jesuní él dijo gloria de los hombres no recibo mi gloria en nada pero señor como deseo que me glorifique con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese oh que Dios me ayude Dios le bendiga Dios le dé fuerza quizá no se acuerda de donde vino pero Dios le dé fuerza pero aquí vemos señor oh como quisiera tener esa misma gloria que tuve contigo allá yo les he pedicado tu nombre les he hablado tu palabra pero ahora quiero que tú me lleves con esa gloria que tuve ya contigo antes que este mundo fue ese mundo usted cree que estuvo allá cuánto cree que estuvieron allá levántese en fe de la gloria de la alabanza antes antes que este mundo fuese ese mundo ya ya estuve con él oh aleluya aumenta la fe padre sácanos de este mundo egoísta sácanos de este mundo que nos tiene atado sácanos de este mundo perverso nos tiene lleno de envidia de veridades señor lleno de rebeliones pero tú estás aquí padre oh glorifícate padre ore mi hermano denle gracias porque un día yo estaba perdido estaba errado pero no sabía que mi nombre había sido revelado no sabía que mi nombre venía escrito en un libro no sabía que mi nombre tú lo tenías predestinado oh te doy gracias señor te doy la honra te doy la gloria no sabías que en ese nombre tú estabas dando obstruidad sobre todo demonio sobre todo enfermedad sobre toda serpiente oh sobre todo este mundo pero ahora lo sé señor oh te alabo padre gracias padre porque ha escondido estas cosas de los sabios de los entendidos y las revelado los niños padre oh gracias señor alabado sea tu nombre oh aleluya oh gloria gloria dele gracias mi hermano oh dele la honra oh aleluya aleluya dele gracias 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 oh aleluya Amén, amén, gracias, gracias Gracias Señor Aleluya Quita todos los malos de Dios Todos los que estuvieran fuera de tu palabra Aleluya Tu palabra es correcta Gracias, gracias Aleluya Aleluya Oh, gracias Esta autoridad suprema Aleluya Gloria Amén Amén Derrámate sobre mi vida Padre Vida de tu palabra viniendo Gracias, gracias Gracias Señor Gracias Señor Cada creyente sea libre Padre esta mañana Que esta autoridad suprema baje nuestros corazones Que esta autoridad suprema venga a mi vida Padre Oh, aleluya Gracias 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 Oh, aleluya Oh, aleluya Amén, amén 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cantemos este corito y no te olvides, mi hermano, que eres un hijo del Rey. ¡Aleluya! Gracias, gracias. Amén. 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 Revisas tu derrota, en tus manos estás. Pero una cosa, Dios ha sido bueno. Y aunque a veces yo pienso, hermano, pudiéramos estar en falla, pero sabemos que amamos al Señor. ¿Verdad que sí? Pedro había negado al Señor, hermano, y cuando le dice, me ama. Pero después dice, Señor, ¿para qué? Si conoces todas las cosas. Así que hemos sido bendecidos en esta finalidad y Dios nos permita tomarlo entonces las cosas que Dios nos ha dado. Dios pide que recordemos a nuestro hermano Carlos Ruiz, que está grave, mi hermano, él. ¿Verdad? Entonces vamos a estar orando por él. Y yo creo que cada día tenemos que orar los unos por los otros. ¿Verdad? Orar por nuestra hermana Sonia que nos moviste. Nuestro hermano Faúndez de la isla. Nuestra hermana Rebeca Lemus que está enferma. En fin, hermano, cuando usted ore, repase. ¿Quién necesita que oremos por él? ¿Verdad? Y colóquese en el lugar de él. Debe ser tú. Así que vamos a orar. Padre, sabemos que tú conoces todas las cosas. Y que no hay ningún sanador humano. Eres tú el divino. Aquí hay un hermano que está sufriendo, Señor, una enfermedad grave. Y a la distancia donde esté, rogamos por él. Alcánzalo ahora mismo. Tú eres Dios, Señor. Y para ti no hay nada imposible. No hay distancia, no hay nada, Padre. Nosotros oramos por nuestro hermano. Si está grave, alcánzalo, Señor. Yo no sé. Haz tu voluntad en él, Padre. Tú puedes sanarlo en este día. Nosotros oramos por sanidad. Hemos oído esta mañana que hay sanidad en ti, que hay liberación. Nosotros por la fe colocamos las manos sobre nuestro hermano y declaramos liberación. Alcánzalo esta mañana. Alcánzalo esta mañana. Señor Rodrigo también, Señor, que no hemos visto. Se propicio con él y su esposa. Oh, Dios. Ah, no misericordioso. Yo siempre creo, Padre, que tu iglesia es intercesora. Oh, siente el dolor ajeno. Siente la necesidad ajena. Este día te damos gracias. Estoy muy contento porque tú me has permitido sentarme a tu mesa, Señor. Gracias por permitirnos este privilegio. Gracias por sentir que mi corazón no siente el deseo de compartir el pecado con los demás. Gracias por hacernos diferentes, Señor. Señor, que a pesar, como decía, de mi falla, tú sabes que yo te amo, Señor. Y quisiéramos ser hombres virtuosos en esta hora tan oscura. Ayude a nuestras preciosas hermanas, a nosotros los varones, para que nuestras casas puedan ser un testimonio real, Señor, de que haya una diferencia con los demás, que tú nos has separado para tu gloria. Y que este mensaje de aclamación ha bajado para preparar una novia, para preparar una iglesia, Señor. Así que saca a los humanos de nosotros para que podamos morir de verdad. Ayúdenos a hacer como ese grano de trigo que muramos para que esa naturaleza nueva florezca. Damos gracias por cada uno. Bendice a los que han estado en la audiencia, Señor. Si alguno está enfermo, danos fe, Señor. Revela fe a nuestros corazones. Y ten misericordia. Ayúdame, Señor, a mí también. Ando muy afónico, Señor. Ayúdame a superar todas estas cosas de a cada hermano igual. Señor, estamos llegando al final de un culto. Bendícenos, Padre. Y por favor, no permitas que olvidemos esto que hemos oído, sino que atesóralo en nuestro corazón. Para que dondequiera que vayamos, meditemos. Nos habló el Señor. Señor, no ardían nuestros corazones cuando nos declaraba la Escritura. Señor, bendícenos ahora. Hemos de regresar a nuestros lugares, a nuestros terruños, Señor. Sé proveyendo, por favor. Ábrenos caminos. Líbranos de todo accidente. Tu mano de misericordia vaya con nosotros. Padre, nos encomendamos en tus manos, dando gracias y rogando tu bendición. Padre, bendícenos ahora. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hará, me gusta. Que se cumpla su palabra. De todas maneras, mi hermano. El hará, que se cumpla su promesa. El hará, que se cumpla su promesa. El hará, que lleguemos a la venta. El hará, que lleguemos a la venta. Le ha caído por heridas del profeta, le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le ha caído por heridas del profeta, le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le ha caído por heridas del profeta, le darán que se encontran sus palabras, Le ha caído por heridas del profeta, le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le ha caído por heridas del profeta, le darán que se encontran sus palabras, Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Le darán que se encontran sus palabras, con señales, prodigios y maravillas. Y para mí 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 Más aún estoy aquí Y no es porque yo lo quiera Es tu gracia nada más Señor mi Dios Que lo ha querido así Muchas veces te he sentido En mis fuerzas Y para mí Más aún estoy aquí Más aún estoy aquí Y para mí Es tu gracia Señor mi Dios Que lo ha querido así Y para mí 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 Y para mí